Y estamos aprendiendo mucho aquí con el doctor Carlos Dotres y mire justamente antes de irnos a la pausa quiero platicarle de algo sumamente importante y es que no sé si ustedes sabían que el cuerpo humano está diseñado para sanarse a sí mismo y bueno esto es parte de lo que estudia la medicina biológica. Yo los invito para que descubran todo esto y mucho más en el décimo simposio internacional de medicina biológica que se va a llevar a cabo del 16 al 18 de octubre. Este evento está dirigido a médicos y profesionales de la salud así que si viven en Quintana Roo o nos ven y nos escuchan en cualquier otra parte del país o fuera bueno pues esta es su oportunidad para venir a Cancún al mejor destino en expos y convenciones y así bueno pues se organizan se preparan. Y se actualizan. Además disfrutarás de la estancia en el bello hotel de clase mundial que es el Now Jade Rivera Maya el cual pues está incluido en la inscripción del seminario. Es cierto que todavía falta para octubre pero bueno yo los invito para que aprovechen los descuentos y se inscriben antes del 30 de abril. Si quieren saber más acerca de este simposio internacional de medicina biológica les voy a dar un teléfono 998 138 1392 998 138 1392 habrá ponentes de talla internacional y sobre todo la oportunidad de aprender y dar valor a su profesión por medio de la neuro ingeniería. Ya lo saben el teléfono 998 138 138 1392 una experiencia diferente para quien quiere hacerlo diferente y bueno pues nosotros vamos a continuar con más aquí a través de consulta saludable. Consulta saludable recetas para vivir en plenitud. En plenitud. No. 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 No.